Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 4 del torneo apertura Liga MX 2023, León se enfrentará a Mazatlán. Los Esmeraldas llegan a este partido tras caer por la mínima diferencia frente a Tigres, mientras los Cañoneros vienen de ser goleados 0-3 ante Monterrey. Este juego está programado para el día viernes 18 de agosto a las 7 y 6 de la noche, hora de México. Aymery Laporte deja a Manchester City para también jugar en Arabia Saudita. El central español llegaría a las Nazar, equipo donde militan dos grandes del fútbol como lo son Sadio Mane y Cristiano Ronaldo. El conjunto Citizen dio luz verde para realizar la operación, ya que Pe Guardiola no lo tendrá en cuenta en la presente temporada. Asimismo, su llegada al cuadro árabe podría darse en los próximos días. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.